Me voy a tirar tu habitación Que no estaré más Cuando somos dos de dos We're in the night Te bailo en tu pochón We're in the night Te bailo en tu pochón Que no estaré más Cuando somos dos de dos Nos está bien Eso es mi virtud Dime bonita ¿Quién te obtienes ti? Si no soy yo Dilo de una vez Haré mis sueños Y me avanzaré We're in the night Compartiendo con uno We're in the night Compartiendo con uno Que no estaré más Cuando somos dos de dos Que no estaré más 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 Quédio en tu pub ¡Gracias! ¡Gracias!